priorizando el desarrollo social y económico, particularmente de las personas en condiciones de desventaja social, revirtiendo condiciones precarias y estableciendo bases para el progreso sostenible de la ciudad. Se hace énfasis en que a lo largo de esta administración el presupuesto ha sido fundamental para reducir la pobreza en áreas como ingresos, vivienda educación, salud y seguridad social, lo que se ha visto reflejado en un aumento del 11% en los ingresos familiares en 2022 y en una disminución de la pobreza multidimensional en la Ciudad de México entre 2018 y 2022, de acuerdo con datos del INEGI. Con base en lo anterior, el proyecto de presupuesto de egresos propone un gasto neto total de 267.965.4 millones de pesos, mostrando un aumento del 7.9% en términos nominales en comparación con el presupuesto aprobado para este año, cifra que se alinea con la proyección de recursos estipulados en la Ley de Ingresos, asegurando el equilibrio presupuestario requerido por la legislación. Dicha propuesta se traduce en la siguiente asignación de recursos. 1. Los órganos de gobierno y los organismos autónomos registran un aumento conjunto del 9.7%. 2. En el caso de las alcaldías, se destina el 18.4% del ingreso total, lo que representa un aumento del 7.9% equivalente a 3.593.3 millones de pesos. Y 3. El gobierno central y para estatal con un aumento promedio del 7%. Como parte de las labores llevadas a cabo para el análisis de la propuesta, del 13 de noviembre al 1 de diciembre, la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública llevó a cabo 25 mesas de trabajo con las personas titulares de las alcaldías, del Poder Judicial y de los organismos autónomos a efecto de que no invieran un informe sobre el ejercicio de los recursos en el año que corren y para conocer sus prioridades presupuestales para el año que viene. De dicho ejercicio se desprende que a las alcaldías de manera homogénea se les incrementa el presupuesto en un 7.9%, lo que confirma la tendencia experimentada durante la presente administración pasada del 17.9% en 2018 al 18.4% en 2024 con relación al presupuesto total de la ciudad. Es decir, en esta legislatura compuesta del gobierno de la ciudad de manera constante, cada año se ha incrementado el presupuesto a las alcaldías de manera constante. y no se ha premiado ni castigado políticamente a ninguna alcaldía independientemente del origen partidario de su titularidad, como sucedió en administraciones y legislaturas pasadas. Cabe recordar que en el mundo total las alcaldías deberán prever lo necesario para atender los requerimientos de la ciudadanía, vinculados con el mantenimiento, rehabilitación y conservación de la imagen urbana, alumbrado público y vialidades secundarias, así como para otros servicios generales dirigidos al sistema de orientación y quejas, apoyo jurídico, protección ambiental, recolección de los residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje y servicio de poda de árboles, entre otras. Con respecto a los organismos autónomos, en estricto sentido, apego a su autonomía presupuestaria, consistente en la facultad constitucional de decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, se aprecian incrementos superiores al 9%, destacando el 66 y 47% al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral respectivamente, con motivo del proceso electoral a desarrollarse durante el 2024, posteriormente, el 6 de diciembre se llevó a cabo una mesa de trabajo con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, maestra Berta Gómez Castro, a efecto de que lo conducen y explicara a las comisiones unidas el contenido del proyecto de presupuesto. De dicho ejercicio se advierte que el proyecto se enfoca en garantizar una transición responsable entre administraciones, asegurando la finalización de proyectos pendientes sin dejar problemas futuros. De tal manera, la propuesta se centra en la función de 169 programas presupuestales y asignaciones que cubren áreas cruciales como la infraestructura, salud, educación, movilidad y espacios públicos. Además, incluye una distribución balanceada de recursos destinando un porcentaje significativo a servicios públicos, inversión, pago de pensiones y el fortalecimiento de las políticas sociales. Cabe resaltar que este año hay un aumento de mil millones de pesos para la construcción de viviendas de interés social, también para la política de comendores comunitarios y para el mejoramiento material de diversas colonias de la Ciudad de México. En su elaboración se hizo énfasis en el compromiso con la educación, la salud y la vivienda, detallando inversiones pasadas y previstas para cada sector. Se mencionan también aspectos claves como la movilidad, el espacio público y el abastecimiento de agua, destacando las inversiones hechas y las proyectadas a futuro. El presupuesto también aborda aspectos de justicia, seguridad y participación ciudadana, resaltando la importancia de fortalecer instituciones, programas para reducir la delincuencia y de manera general para mejorar la calidad de vida de las personas habitantes de la capital del país. De manera adicional, se incluyen anexos los derechos más mentales que garantizan la igualdad sustantiva, los derechos humanos, la atención a niñas, niños y personas adolescentes, así como la sustentabilidad en todas las áreas de acción del presupuesto. Como parte de la labor de las Comisiones Unidas, se analizaron 98 proposiciones con punto de acuerdo por los que se solicitó el incremento del presupuesto en diversos temas, concluyendo que en la mayoría de los casos se trata de la solicitud de acciones que las alcantías incorporarán o deberán incorporar en sus programas operativos anuales, por tratarse de acciones de mantenimiento cotidiano. Lo anterior, aunando a las solicitudes que desatienden los artículos 45 párrafos primero de la Ley de Autoridad, Transparencia, Remoderaciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos y 8 párrafos primero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Generativas y los Municipios con relación al señalamiento de la Fuente de Ingresos de distinta al financiamiento o en su defecto la compensación o la reducción a otras previsiones de gasto. De tal manera, en uso soberano de las facultades exclusivas a cargo del Congreso de la Ciudad de México en materia de hacienda pública y en atención al artículo 21, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se establece que los egresos de los poderes de las alcantías y de los organismos autónomos invariablemente deberán sujetarse a la previsión de ingresos a efecto de garantizar un balance sostenible y el equilibrio presupuestario. Se somete a la consideración de las diputadas y los diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México un presupuesto que se orienta por el programa de gobierno 2019-2024 en su política pública, con el propósito de generar valor para el bienestar común. Un presupuesto que reconoce la importancia de utilizar los recursos públicos con eficacia y eficiencia, recordando que estos provienen del pago de las contribuciones de la ciudadanía, por lo que debe traducirse en la función efectiva de sus necesidades a través de la entrega de bienes, del mantenimiento de apoyos, becas y subsidios y la prestación de servicios. Por último, guiado por una visión a mediano y largo plazo, este presupuesto con acento social se enfoca en consolidar los avances logrados en materia de seguridad, salud y educación, movilidad, medio ambiente, vivienda, alimentación, espacio público y justicia social, poniendo en práctica los principios establecidos en la Constitución, resaltando la dignidad humana como el principio rector fundamental de la actividad gubernamental, haciendo énfasis en el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, la cultura de la paz, propiciando el desarrollo económico sostenible y solidario de la Ciudad de México. Y antes de terminar, quiero agradecer al equipo de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Hacienda, así como a su diputado presidente, que hizo posible el trabajo conjunto de ambas comisiones para llegar a presentar de manera muy seria y fortalecida esta propuesta de presupuesto de ingresos. Así mismo, agradecer al equipo de trabajo de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública por hacer posible, por tercer año consecutivo, presentar el paquete económico. Muchas gracias, es cuanto.